En las dependencias del Hogar de Cristo en Osorno, ubicada en calle Paula Jaraquemada 570 en el sector Chuyaca, se llevó adelante una importante ceremonia en la que el alcalde de la comuna, Emeterio Carrillo, junto al representante del Hogar de Cristo, Gerardo Bello, realizaron la firma del acta de entrega de los terrenos, donde se construirá la nueva hospedería del Hogar de Cristo en la ciudad. En la oportunidad, el jefe comunal destacó este importante hito que permitirá, dijo, iniciar la construcción de esta importante obra, que es una obra muy importante y anhelada por toda la comunidad, sobre todo en el área social, dándole dignidad a quienes más lo necesitan. Sí, mira, como decía el padre Octavo, contento, señor contento. Creo que esta es una tremenda obra desde el punto de vista social y humano. Creo que es la mayor inversión que se hace en una región para generar un espacio para acoger ya a nuestra gente más vulnerable, a nuestra gente de calle, a nuestros adultos mayores, aquellos niños que no tienen donde cobijarse en un invierno, una noche fría, y que este espacio que se va a construir, que son aproximadamente 1.200 metros cuadrados de construcción, con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos, donde va a tener una capacidad de 150 hospedados, nos permite mirar al futuro con mayor tranquilidad, lo que significa los meses difíciles de invierno para esa gente que vive en la calle. Carrillo agregó que es importante la unión de distintas voluntades, que en este caso dio frutos positivos, esperando ahora que se cumplan con los pasos establecidos para la construcción de esta importante obra. Yo creo que cuando se unen voluntades políticas, económicas y sociales, permite poder desarrollar este tipo de obra. Por eso me alegró tanto ver acá también a un sacerdote dando la bendición de esta obra que se va a iniciar, porque cuando las cosas se comienzan en el nombre de Dios, deberían terminar todo bien. Lo único que deseamos es que la empresa pueda cumplir con el plazo establecido, que es que esta obra debía estar finalizada en enero de 2023. Por lo tanto, es un año de construcción y esperamos por el bien de nuestra gente necesitada que así pueda ser. Así que, feliz ya de haber estado aquí con la empresa, con el representante del Hogar de Cristo, con nuestros profesionales de la CECPLAN, del municipio de Osorno, esperando que todo lo que hoy día estamos entregando para su ejecución termine de buena forma. Por su parte, Gerardo Bello, representante del Hogar de Cristo, señaló que este es un sueño que hoy comienza a concretarse, un beneficio importante en el área social para la ciudad de Osorno y para los usuarios de esta institución social. Feliz, feliz. Yo estoy de verdad muy, muy feliz, porque este es un sueño que lleva más o menos unos 10 años, un poquito más, diría yo, el proyecto como sueño. Y hoy día se concreta, o sea, este espacio de dar vuelta a la página, de empezar otro cambio, para mí es espectacular. Yo creo que hoy día lo que voy a entrar más contento son las personas que van a dormir, a albergarse acá en un futuro próximo, en el 2023, por ahí. Entonces, vamos a tratar de que en algún momento sea, este es un espacio de calidad, que sea como un hogar, como dice el Padre Octavo, como el hogar que debiera tener cada persona. Así que feliz, me voy muy, muy, muy bien. La construcción de la nueva hospedería del hogar de Cristo en Osorno contempla una inversión de 3.836 millones de pesos con cargo al FNDR y contempla edificar un recinto de dos pisos de 1.879 metros cuadrados de superficie, que está ubicado en calle Paula Jara Quemada 570, y que contará con dormitorios, salas multiuso, bodegas, ascensor, sala de reuniones, estacionamientos y cocina, además de la construcción de un espacio provisorio para atender a las personas que acuden a la hospedería durante el tiempo en que se ejecute la reposición propiamente tal de esta dependencia.